Siempre en línea, en el mixtape Fans Club, oficial de Europa Andiera, D-Rex Aún no somos nada y tengo miedo de perderte No veo la hora de yo tenerte Con suerte, con suerte En una mañana habrá los ojos y yo pueda verte Aún no somos nada y tengo miedo de perderte No veo la hora de yo tenerte Con suerte, con suerte En una mañana habrá los ojos y yo pueda verte En mi cuarto, cosas ilícitas con sus ojos Forma tu silueta cada vez que voto